Hoy un jurado espectacular y un Versus muy particular. Ya te voy a contar. Vamos a conocer el primero locutor. Vamos, Lau, que no parés. Porque está el jurado de Popstars. Pero este Versus, este primer Versus, es especial. Es Versus de grandes cantantes, pero el ganador de este Versus va a cantar en vivo en el homenaje que vamos a hacer a los palmeras. Con los palmeras acá. Es decir, el ganador de este Versus va a cantar frente a los palmeras, para los palmeras. Y no fue idea nuestra. Juro que fue idea de los palmeras. Dijeron, queremos que ganen un Versus y que el ganador venga a cantar con nosotros. Qué genios que son. Así que Esteban, cantante número uno, va a cantar Bombón Asesino. ¿Será él? Y a Yelen va a cantar La Chola. O ella. Hay que darlo todo, porque no solamente pueden ser los ganadores de la noche, pero si no son los ganadores de la noche, también pueden ganar y cantar directamente con los palmeras. ¿Quién será? ¿Qué más quieren? Llega muy pronto el homenaje a los palmeras. Se viene, ¿eh? Pero este primer Versus suena así. Versus de grandes cantantes. A jugársela. Vamos, ¿eh? Eso. Imagínate cantar los prendecachos esto. ¿Eso? Las palitas arriba. ¡Vamos! 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 Es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Se mueve el bombón y lo mueve. Venea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. ¡Ve como el bombón! ¡Ve como el bombón! ¡Eso! ¡Las palitas arriba, che! Que va parando a sonrile. Es que tiene un bombón asesino. Es algún bombón que es latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Se mueve el bombón y lo mueve. Venea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Masticable, ve como el bombón Es que ya tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Seguro un bombón masticable Ve como el bombón Bueno, hay que ver a quién se imagina el jurado cantando con los primeros ¿Quién se gana el lugar de cantar con las palmeras en su homenaje? Sí, claro Es histórico lo que va a pasar Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Y porque los dos muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a cantar Que lo que quiere es la Chola ¡Como! Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Y lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Y quiere, que quiere, que quiere que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Pero que quiere es que la abrace Y lo que quiere es que la abrace ¡Esa! Y ya no tengo palabras para decirle Que no se ponga así, que pueden volver Pero ya no me escuchas en otro mundo Y no tengo escapatoria, ¿qué voy a hacer? Y cuando más se me acerca, más me confunda Creo que en cualquier momento voy a perder Que lo que quiere es la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola Y lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola Y lo que quiere es que la abrajes ¿A quién te imagina que se casa cantando con las primeras? Esa es la gran pregunta El ganador de llevar sus cartas con ellos No, 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 no Que además no sabés los artistas invitados que van a venir a la viaje Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola Y lo que quiere es que la abrace ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué la abrace? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué la abrace? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué la abrace? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué la abrace? Pero que quiere Laurita Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola Y lo que quiere es que la abrace Esa La quiero abrazar de tantas veces que dijo que quiere que la abrace Hay que bancarse una canción Hay que bancarse una canción movida El aire El jurado lo va a decir Hoy jurado de lujo Fuerte el aplauso Coqui y Drago que están acá presentes Son un gran jurado Son como decir el mejor equipo de Argentina Por ejemplo Boca Juniors Pero este jurado es como jugar En la selección argentina Y son, claro, el triunvirato Perlo Perrosi, Pablo Ramírez, Magalí Machón Bienvenidos Yo amo, amo Algo que vengan, amo sus devoluciones Y Pablo Ramírez con unos lentes Que no sé si le dicen cosas a los lentes o no No solamente dicen no sabés lo que estoy viendo Qué misterio, qué misterio Acá se tienen que imaginar A quién ven cantando con los palmeras Magalí, ¿cómo los escuchaste? ¿Uno o dos? Yo los escuché súper bien a los dos Pero es lo que decís vos, Lau Me recontra, imagino a Yelen ¡A Yelen! ¡A Yelen, cantante número dos! Recordemos que están compitiendo por un lugar En el homenaje con los palmeras Para cantar con ellos Y con muchos artistas invitados Se está armando algo espectacular Muy pronto acá, bienvenidos a ganar ¿Qué noche se viene, Lau? Fer López Rossi Él, con su seriedad característica Escuchando muy atentamente Uno o dos Increíble los dos Esteban, número uno Muy bien, muy bien Vocalmente, muy correcto Pero a Yelen Se comió el escenario La verdad que impresionante Así que yo si fuera a los palmeras La llamaría para mucho más Que una actuación Muy bien Muy bien Que al lado de este jurado Y además cantar con los palmeras Igualmente Pablo detrás de esos lentes ¿Cuál era el voto? Dos también Dos, dos, dos Un buen aplauso para ambos Bravo, bravo Vos qué responsabilidad No El próximo versus ¿Quién lo autorizó? A ver, a ver, a ver Grandes cantantes El estilo es hitazos Bueno Bienvenido Alexis Va a cantar Amor de Verdad De Airbag Y Agustina por debajo de la mesa Ah, pa Ay, perdón Amor de Verano va a cantar No, Amor de Verdad Bueno, podrían ser El de Verano es de Verdad también Está bien Si el de Verano es de Verdad Sí Pero bueno, es de Verano Y él está muy lukeo de Verano Ah, verá, sí Vamos, estamos ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien Y está bueno eso para esta época del año Como que te entra el fresquito Pero está tapado Sí, se viene Ya hace un poquito de calor afuera, ¿viste? ¿Te da nervios cantar frente a este jurado? Y la verdad que sí ¿Sí? Sí, claro Sí Y en tu caso Agustina Sí, la verdad bastante nerviosa Claro, como que pregunta ¿Qué hice, no? Porque no se puede No se puede estar nervioso Es difícil Es el jurado Hay que quedarlo todo Hay que conquistarlos Vamos Este Versus Vale Y me dicen ¿Qué te dicen? Me dicen que quizás viene un Versus De ex Popstars ¿Hoy? ¿En serio? Que quieren su revancha ¿Que vuelven después de tantos años? ¿Esto suena? Bueno Así Versus de Grandes Cantantes En esta noche a darlo todo Todo empezó una noche de calor Se enamoraron con algún licor Y de repente no pudo parar Sabía que esto no tenía un final Y desde entonces todo se derrumbó Mili buscaba solo un poco de acción Él no la amaba y ya lo hacía por él Ya no quiero perdértelo Y tienes que entender Si solo eso fue Un amor de verano Si solo eso fue Un amor en vano Ya no me sigas No lo quiero intentar Y tus palabras no me sirven mal Mi nombre es Mili Solo quiero saber De tu romance lo tienes que entender Y de repente todo se derrumbó Para Pablo Ramírez Mili buscaba solo un poco de acción Él no la amaba y ya lo hacía por él Ya no te quiero Lo tienes que entender Si solo eso fue Tu amor de verano Si solo eso fue Tu amor en vano Lo sabes bien todo se terminó No queda nada No queda nada No queda nada Entre tú y yo Solo una noche Yo te quise dar No tengo nada Nada, nada Para entregar Si solo eso fue Tu amor de verano Sí, solo eso fue Un amor, hermano Un amor, hermano Un amor de verano Sí, que la rompió Pablo Ramírez le dio muchas indicaciones Bueno Le dio la mano Bueno, lo gustó Sí Vamos, sí Uy, qué tema Debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alombras del deseo Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde esconde un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías En esto que era de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazada a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento En que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuya Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti A ver, las manitos todos Vení, Damián, te dejaron del otro lado Vení, porque mirá acá está la banda Me absorbes el espacio Y despacio y despacio Y despacio me haces tuya Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Guau, guau Uno o dos Le quiero contar Bueno, Pablo Ramírez Que se paró con chear a ambos Mirá, sí A ver, en función de Alexis Fue brillante lo que hiciste Estabas tranquilo Yo me acerqué Para sacarte tu tranquilidad Y pusiste Y estuvo bueno lo que diste Realmente Tenés un sonido de voz fantástico Estuvo muy bueno lo que diste Y vos Tenés un excelente sonido de voz Seguramente has estudiado vocalización ¿No es cierto? Bueno, hay una palabra importante Para un artista como vos Matizar Ok No matizaste nada Quizás por los nervios ¿No? Fuego Darle Pero también hay que aprender a matizar Intentar Porque si no La letra ¿Viste? La persona El cantar Que vos le estás cantando ese tema Se va corriendo Yo siento que hoy Nace Un Mambrú Un solista Mirá Te lo digo con todo respeto Y con toda la onda de verdad Tenés Paralelamente al tema de tu imagen Tu sonrisa Todo el ángel Tenés un ángel Que el mercado El público Necesita un artista como vos Para vos, Drago Ya sea Ya sea dentro de un grupo O dentro El nombre completo tuyo ¿Cuál es? ¿Cómo? Tu nombre completo Alexis Alexis ¿Qué? Alexis Ángel Bueno Acordémonos de este nombre Alexis Bueno Uno, 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 uno Me encanta porque ya le están buscando nombres artísticos Carlos Sí, sí, sí Ya están pensando Magalí Agus Creo que te jugó un poco en contra en el primer tema que te quedó bajo Sí, el principio me quedaba Entonces eso hace que se dificulte lucir la voz Entonces ahí es un poquito, se te complicó un poquito ahí Igual creo que tenés linda voz, creo que lo hiciste bien Creo que las decisiones que tomes tienen que ser bien pillas, bien inteligentes Para que vos puedas lucirte Y en ese caso creo que Alexis fuiste, creo que tenés como más definido cuál es, qué es lo que querés Qué te gusta y cómo Por lo cual Uno, uno, uno se lo llevó Alexis Para dos, Drago Vamos ¿Cuál es lo que Rossi? ¿Qué hubieses votado? ¿Era dividido o una mínima? No, hubiera votado al uno Me gustaría decirte algo ¿Vos tocás algún instrumento? La guitarra y la batería Bueno, yo creo que si vos tocaras con una guitarra Se luciría mucho más tu actuación Me parece que no sabés qué hacer con el cuerpo cuando cantás Y vos Tenés muchas habilidades a la hora de mostrar tu voz Pero esas hay que dosificarlas No se puede todo el tiempo Solo eso Fer, te lo puedo llevar a tu banda Porque arroba Seligel 4 Eso es lo que tienen que seguir en Instagram ahora mismo A seguirlos O sea, Seligel con G C-E Seligel 4 El 4 es el Instagram Arroba Seligel 4 Ese es el Instagram Sí Pero se vuelven a juntar y van a tocar en Café Humedad Y hace como 20 y pico de años que no tocamos una banda de amigos Y tocamos en Café Humedad el 25 de octubre Así que bueno Ahí tienen que estar todos A verlos Alexis, anda Vamos, vamos Y sí, llévate la viola por ahí Y ya se suman Vamos a conocer ¿Qué te parece? El próximo verso Proctor, a ver, a ver, a ver A ver que cae la un Es de Grandes Cantantes El estilo es romántico ¿Cuándo viene el verso de los popstars? Viene, pero ¿cuánto pasa? De los vengadores De los que vienen por su revancha No, como vengadores José, canté este Vengadores Qué peligro Va a cantar Yo soy aquel de Rafael Hoy un jurado muy meticuloso Y Daniela va a cantar Volver a Mar de Cristian Castro Acuérdense Matices Fuego Afinar Mirar a la cámara Uy, muchas cosas Este verso suena así Versus de Grandes Cantantes Románticas Es más fuerte Clásico Rafael Claro El niño Yo soy aquel Que cada noche Te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera Ser el dueño De tu amor De tu amor Yo soy aquel Que por quererte Da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvidas Yo soy aquel Estando lejos Estando lejos No te olvida El que te espera El que te espera Yo soy aquel Aquel que reza Aquel que reza Por las noches Por tu amor Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Para quererte Y yo estoy aquí Esa escala Esa escala se la pidió Maradino Isor Seguro Gracias Y yo soy aquel Y yo soy aquel Que regazo Mi vida Como un sol Como la suave transparencia Del amor Como el aroma De la brisa La mañana Volando para siempre Mi dolor Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré revivir El dulce amor Que tú me das ¡Para el jurado! ¡Para el jurado! ¡Para el jurado! Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando tanto luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor Que tú me das Un jurado que te quedas Un jurado que aplaude ¡Qué grita! ¡Qué bien! Magalí, afina, está haciendo ¡Wuh, wuh, wuh! Sigue tremendo Le voy a pedir a los jurados que me den su devolución cada uno porque es tan interesante todo lo que dicen pero no me digan el voto así no se define después levantan los tres juntos Magalí, ¿qué estás? Bueno, ¡a full! ¡A full! Me encantó este versus. Me encantó. Creo que los dos tienen dos bozarrones. O sea, dos bozarrones. Cada uno hizo, dentro de lo que eligió y su estilo, hizo tope, así, de gama, súper bien. Para José, increíble. Dani, increíble los dos. Por eso me levanté y te dije, hacé tu versión, sacalo, hacé lo tuyo, hacé lo tuyo, porque estaba buenísimo. La verdad que los dos, felicitaciones. Un orgullo, ¿eh? Un orgullo. ¡Wow! Bueno. Fer López Rossi. Bien, no voy a dar devolución técnica en este caso. Solo voy a decir que uno de los dos me encantó y el otro me recontra encantó. Así que voy a elegir al que me recontra encantó, claramente. Al que te llevarías con tu banda el 25 de octubre a Café de la Humedad. Y ya somos como ocho. No entra mal, ¿ah? Es grande el escenario, pero no sé. No, vas a tener que agregar más fechas. Sí, claro. Pablo. Con carpeta en mano, Pablo Remix. Los lentes, la carpeta. Hoy Pablo está recargado. Es un Pablo Remix. Claro. Y seguimos. Bien, vamos por más. Los dos, realmente coincido con mis compañeros, lo hicieron buenísimo. Acá hubo fuego y hubo ultra fuego también. La interpretación que hicieron ambos es realmente para que los próximos que vengan a participar en otras fechas, los escuchen y vean lo que tienen que poner, lo que tienen que dar. Más allá de hoy, nosotros vamos a elegir a uno de ustedes dos, pero la que queda tiene todo un camino brillante por delante. El control de la voz, el control de la voz, los graves, se escuchó todo, el micrófono. La verdad que impecable. Es como cuando se juntan, se cruzan Alemania y Francia en el cuarto. Claro, está ahí que me ganaba. Guau. Uno, dos, a la cuenta de tres. A ver. Magalí y Pablo. En tres, dos, uno. ¿Quién gana es? ¿Quién gana? ¡Dos, dos, dos, dos! Daniela por voto unánime fuerte. El aplauso. Los dos me van a dar a dos. Yo tengo un nervio acá. A ver, ¿por qué? Porque llegan a ser los Vengadores y quiero música de Vengadores para su entrada. No, no te pido esa palabra. Porque hay un par de los ex-popstars. Después de tantos años. Ay, ¿sabés que sí? Sí. Grandes cantantes. Los ex-popstars. Los Vengadores. ¡Miradurra! Vienen por la revancha, claro que sí. 20 años después. A mi derecha, a su izquierda, señor televidente. Julián Rubino, la rompe. Ese de todo. ¿Qué puedo decir de él? Es uno de los mejores cantantes que tenemos en el país. Todos los musicales lo quieren a él. Lo adoramos. Es un enorme compañero. Y Leandro Rod. La rompe. Mirá la cara. Ya es una cara de seguridad impresionante. Los dos la rompieron. La siguen rompiendo con su música. Claro. Y ellos tres que están ahí. Sí. En un momento. Sí. ¿Osaron decirles no? Es verdad, eh. ¿Osaron decirles no? En la cara se lo dije. ¿Será que esta vez le dicen que sí? ¡Bien! ¿Hay video? Yo les quiero, te quiero preguntar, Juli, querido, te quiero preguntar, ¿te acordás tu número de casting? Eh, vos sabés que si la memora no me falla, creo que era el 151, creo. Es que esas cosas no se olviden. Claro, te quedan para siempre, claro. ¿Y tu número de casting, Leal? 1260, si mal no recuerdo. Llegué tarde, llegué tarde. ¿Hasta qué instancia llegaste? Hasta los últimos 10. ¡Opa! Casi, ahí, cerquita. Ahí nomás. Cerquita tú. ¿Y hasta qué número llegaste? Una antes que él, 15. Hasta los últimos 15. Mirá, bueno, de buen nivel. Veamos el video, veamos el video. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me quemé. Mirá, 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 mirá. Ahí está, este era el casting de Popstar, la versión de Mambrú, ¿no? La versión masculina. Claro. Ahí está Julián. Sí. A ver, claro, es que la imagen, chicos, era como, no era HD, ustedes se entiendan, ¿no? No, era otra época, claro. Era otra época, mirá, mirá, ahí estaba Julián. 20 años pasaron, ¿no? Ahí estaba salvando todo. Yo tenía 16 años ahí. ¿Ese sos vos, Juli? Sí, increíble. Mirá qué jovencita. ¡Ay! Mirá esa carucha. ¿Y te acuerdas qué canción cantaste? En una de las primeras instancias me acuerdo que canté Provócame de Chayanne. ¡Oh! Eso estuvo muy bueno, la pasé muy bien, me acuerdo. Mirá que pasaron muchos años, pero hay cosas que no se pueden olvidar. ¿Y de los tres cuál fue el más malo? Fuiste esa fruta turra que te hacen para quedar más... ¡Uy! Y bueno, ahí está. Ahí está, te lo está mostrando. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. El del medio, eso le tenía a Paulista, era tremendo. El del medio, siempre. El tipo jodido al final, ¿eh? Un terror, un miedo. ¡Ah, Ramírez! Es que claro. No, no, impresionante. Y quiero ver las imágenes de Leandro, por favor. Ah, regálo, regálo. Es 16. No me quemé, no me quemé. A ver cómo fue. Veamos un plato, a ver el casting de Leandro. Con dignidad, vamos. El casting. Estamos hablando de año, año 2000. 2002. Dos. Mirá, mirá. Mirá, qué cosa hermosa. Ahí está Leandro. Qué jovencito. Vos tenías 16 años, Lean, en esa época. Sí, era un puerto. Toda una vida. ¿Te acordás qué tema cantaste ese que decís? En realidad era como lo de él. Fueron muchas etapas, pasamos por muchos estilos. Pero el que más recordás. Amarte es un placer, que fue el que grabó. Formó parte del disco que sacó Popstars. ¡Uy! Mirá, qué lindo. No, mirá, ahí están. Mirá lo ahí, ¿eh? Sí, no quiero que ni tengan contacto con el jurado, porque mirá lo que van a cantar. ¿Qué van a cantar? Julián va a cantar a veces, de Mambrú. ¡Oh, mirá! ¡Tantos años después! Que la compuso el señor aquí presente, Fer López Rossi. Claro. ¿Otro jodido? Sí, por favor, Fer. Uno de los autores. Uno de los autores. A favor de Pablo Durant y yo. Y el señor Fer López Rossi, así que si la conocerá. Mirá. Y la parte que decía, ¿eso? ¿Esa también? ¿Esa era Jerónimo? Eso fue Jerónimo. Ahí se compuso. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí. Que gritaban muy. En esa época gritaban. Ya gritaban. Estaban excitados. Ahora está en España gritando también. Eran jóvenes, claro. Y Leandro va a cantar Cambiar el Mundo. Uy, otro temazo. ¿Qué esperaba? Ese de Lerner. Ese de Lerner. De Ajo y de Lerner. De Ajo no. De Lerner, solo. Este versus. Se va a picar esto el agua, ¿eh? De los ex-popstars. ¿Qué quedaron ahí de ser parte de Mambrú? Frente al jurado de popstars. El original, ¿eh? Ellos. Vamos. Duelo de cantantes ex-popstars. A veces gano, a veces no, a veces duermo, a veces no. Amor, si Magalí hace los coros. No siempre vuelo, ni llego primero. Dale un micrófono, Magalí. Y nunca toco las puertas del cielo, pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo, a veces no. Soy sobre todo un soñador. De lo vivido, estoy convencido, que de lo bueno no siempre he aprendido. Pero esta noche me quedo con vos. Y la saben todos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo y mi confianza. Puede ser que esta vez el pirata se tome levantar. Porque el barco nos hundió y mi corazón no dice basta. Eso. A veces llamo, a veces no, a veces guardo y a veces doy a contramano de mis deseos. La buena suerte esquiva me al suelo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces miro, a veces no. A veces tengo, pero no estoy. Anda con el jurado, me vuelvo loca. De la cornisa, de las promesas. Ninguna reina se sienta en mi mesa. Pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo y mi confianza. Puede ser que esta vez el pirata se tome revancha. Porque el barco nos hundió y mi corazón no dice basta. Bueno, que lujo. Grandes cantantes, ex-popstars. Revancha, dale. Puedes cambiar el mundo Tan solo en un instante Puedes cambiar el mundo Si quieres que sufra ser Puedes mirar adentro Tus sentimientos Y el universo Traerá tus sueños Cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Empieza por mí Verás que los colores Son mucho más brillante Verás con otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los sones Cambiar el mundo ¡Vamos! Empieza por ti Si se renueva la esperanza Si te convences que se puede cambiar Si te convences que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y elevo una alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Para cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Empieza por ti Para cambiar el mundo ¡Claro! 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 Si te convences que se puede cambiar el mundo ¡Claro! ¡Claro! Si te convences que se puede cambiar el mundo ¡Claro! ¡Claro! Esto primero Y elevo una alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo ¡Claro! Empieza por ti ции nihil Y양escaro Y aparte temas que decís que no terminen nada no, temazo 7 minutos que lindo todo el estudio cantando estos clásicos pero claro que sí y ellos que lo hicieron increíble mirá vos tantos años después esta vez sin nervios antes del jurado esta vez sin nervios esta vez un poquito ojo igual los nervios es algo que creo que no se pierde nunca y está bien el día que no me pongo nervioso me pongo un kiosco pero hoy un poco menos me acuerdo que en esa época sí, sí estaba estaba muy asustado muchos nervios a veces incontrolables pero hoy ya se disfruta más lo que pasa es que había un jurado que era durísimo lamentablemente es el mismo porque se los copados pero ahora viene la devolución sí, ahora sí perdón, pero yo no perdón, pero no quiero justo ahora en el momento de la votación pero vos sabés que me tocó Pablo Ramírez sí que fue el que me echó entonces la devolución de Pablo la vamos a dejar para el final por favor porque vamos a empezar espero que un no sea circunstancial un no es circunstancial ah, te reacordás lo que te dijo me encanta igual tenés muchas razones espero que un no sea circunstancial a veces un no es circunstancial es circunstancial me acariciaba el hombro mientras me echaba voy de jefe eso igual igual dejaba decirte que tenía razón era circunstancial después la vida pasó un millón de nos un millón de sis y la verdad que no fue más lindo hoy te dedicas a la música hoy me dedico a esto pero el principio fue ese el primer paso fue ahí con ustedes claro y recibiste un no y eso no te frenó no, para nada para nada yo sigo trabajando igual en la terapia porque no entendí porque nunca fui un mamá o sea me daba todo me daba el cuerpo me daba el perfil me daba todo no sé qué pasó lo frustraron no sé qué pasó vos sabés que quiero quiero decir algo que me parece alucinante creo que fue en ese momento Popstars como este programa hoy también un semillero de un montón de gente Mambrú, Bandana ok, sí salieron había que sacar un grupo pero Juli, Lean los ves hoy en la cámara jugando, cantando digo yo los miraba y decía puta qué bueno claro porque está buenísimo porque digamos más allá de que hayan sido o no parte de Mambrú vos ves el resultado hoy Juli trabaja Lean hace lo suyo y digo y está buenísimo lo que hicieron y creo que eso es la mejor herencia qué hermoso qué bueno y fue el único reality de verdad el primer reality show de canto de la Argentina el primero que era real no teníamos dimensión de lo que pasaba fuera en serio y acá se hizo en Canal 9 y ustedes unos valientes totales así como siempre insistimos vos que estás en casa te venía a cantar venían a cantar que está bueno exacto fíjate como quizás recibís un no pero ganás muchas otras cosas y además ellos súper valorable por lo menos para mí supongo que para ellos también Julián está haciendo teatro musical qué estás haciendo en este momento Alice by Heart viernes sábado y domingo en el paseo a la plaza en la sala Pablo Neruda están todos invitados cuando quieran venir hasta lo promociona bien pero bueno yo quiero promocionar les da mente a Rubia me trago no sé no te juro un tipo que está en School of Rock en Despertar de Primavera una bestia un artista canta por todos lados la verdad que es increíble que vengan acá que compartan llévalos a Café la Humedad también el 25 de octubre nueve ya ya somos nueve y ahora sí me gustaría la devolución de él de Pablo Ramírez que os son un momento oh la venganza Jan 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 igual te recuerdo bien Pablo ¿cómo? te recuerdo bien igual no ya te vas a acordar de lo que te voy a decir salí de ahí maravilla pero acá hay una cosa primero que grandote oraleando ya ya lo es el chico no te conviene de él se va a encargar Fernando pero otra cosa realmente primero el tema que cantaste un tema de Lerner increíble si vos un tema de Fernando y Afo y Pablo es una alegría chicos disfrutarlos verlos y el camino que han hecho realmente el camino que han hecho cada uno es una felicidad enorme y bueno ni que hablar vos tenés yo te veía ahí y si el tiempo que pasó era a veces no es el momento uno se apura por desesperado pero simplemente no se apura correcto a ver acá hay una cosa que es muy especial que estamos viviendo nosotros tres y ustedes también es primero como dijo Maga Bienvenidos a Ganar es un programa muy especial que genera un semillero talentos Poftar lo fue también absolutamente vos hiciste algo fantástico y tenés una historia a seguir yo te estaba viendo con la carita de bebé que estaba pero hoy querido tenés un sonido que me llamó la atención yo no sé qué opina el jurado yo no sé qué opina el jurado dejen de ponerle a Leandro la imagen por lo menos por lo menos no me pusieron llorando que es lo único para mí sí en YouTube lo único que aparece es mío llorando yo no sé qué opina qué opina el jurado pero yo no quiero que ninguno se vaya con un no de respuesta eso estamos tenemos que terminar de ponernos de acuerdo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos entonces? le digo una sola cosa a él a ver vos querido sí arrancaste tranqui despacito como pidiendo permiso pero volaste volaste realmente volaste y diste algo que me sorprendió y hasta me hiciste meterme dentro de la letra del texto de Alejandro lo que escribió realmente cambiar el mundo es muy fuerte lo que hicieron bueno ¿qué hace? ¿qué hace el jurado entonces? no se siente que es un aura como especial si no 22 años después me gustaría Lauriti decir ¿estamos reis? sí no un segundo solo decir que a veces los prejuicios que tienen viste con los programas de talento que hace 20 años eran mucho más fuertes que ahora la verdad que Popstars Mambrú lo que se me come en Mambrú fue dejar afuera personas como ellos ¿entendés? que son increíbles cantantes y muchos más te puedo nombrar y hoy estoy futbolero es como viste cuando está Dybala en el banco y decís ¿qué hace Dybala en el banco? bueno lo mismo así que chicos los felicito los felicito por su trayectoria está bien ¿qué hacemos? no pará porque yo siento que cuenta de tres quiero remarcar algo de la producción de ustedes porque yo por lo menos de Popstar para acá he hecho mucho teatro pero no televisión fue lo más cercano a la producción y al cariño al abrazo que nos daba la producción de RGB en esa época nos abrazaron nos cuidaron mucho y fue lo mismo en la producción de ustedes válido decirlo ¿no te sentiste como allá? muy mimado muchas gracias reconocelo Lau dale si 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 suma eso en aquel momento le dijimos ¿quién gana? uno o dos vamos uno dos tres me encanta es que sí claro que sí claro que sí un gol olímpico diría Fernando Ferrosi pero sí vamos a un gol de la selección que lindo hay más cantantes quiero conocer el próximo lo que vamos a ver que viene Lau que hacemos ahora nos van a echar del aire ya tío grandes cantantes en el estilo clásico que pase Alicia y que pase Darío bailar pegado de Sergio Dalma cantado por una mujer me fascina nunca lo escuché y Darío lunes por la madrugada hay que hacer tu versión de este tema claro porque es de los abuelos de la naga que tiene como un color un timbre de voz muy particular claro Miguel Abuelo suena versus de grandes cantantes temas clásicos que noche bailar de lejos no es bailar es como estar bailando sola tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el poro bailar pegados como a fuego abrazados al compás sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo bailar pegados bailar pegados sin bailar igual que baila el mar con los delfines corazón con corazón corazón con corazón en un solo salón en un solo salón bailarines abrazadísima 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 acariciándonos sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar El bailar Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos, veo tu cara Que sonríe, cómplice de amor Días en la carretera Yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado lo mejor Yo no sé si es en vano este amor Más allá de todo Siento que la vida es buen amor Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas como manchas en una pared Noches de melancolía Pateando en una ciudad En mi oscuridad Te busco a vos Quizás hoy sí te puedo encontrar Más allá de toda pena Siento que la vida es buen amor Gracias Gracias Yo sé que no es el malo este amor Más allá de toda pena Siento que la vida es buen amor Te da confianza, te da confianza que Magalita esté con vos O yo o dos, Alicia o Darío Le voy a pedir al jurado que levanten las paletas porque ya está la final armada Porque queremos conocer quién pasa a la super final Uno, dos, a la cuenta de tres, todos juntos Jurado de lujo, programa de lujo Noche increíble, Lau, inolvidable En tres, dos, uno, levanten las paletas ¡A ver! ¡Uno, uno, dos! Por voto de Virino, se lo lleva a Alicia Que no lo puede creer Pausa muy cortita y trae la pausa La final, ya venimos, dale Bienvenidos a ganar Quien pasará la gran final esta noche inolvidable Con el jurado de Popstar, qué lindo, Lau Qué recuerdo, dale ¿Hay definición? ¿Hay definición? ¿Qué? Bueno ¿Hay definición? Tengo un regalito para tu niña interior No A ver ¿Qué te trajeron? Quiero que lo tengas vos A ver No ¿Qué es? No, 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 no No, no, no La revista de Popstar No, no, no La revista de Popstar Original ¿En serio? No, mi bueno Mirá Muchas gracias Vos soñabas con eso, Lau Ay, bueno, mirá Junto Robby Bueno, bueno ¿Hay definición? Sí, señor Es un grupo que estén con nosotros Quiero hacer Enor Quiero hacer Pasa la super final Eminencia Decidimos, este jurado Quien pasa la super final es Daniela Daniela ¡Qué campeón! ¡Qué campeón! ¡Qué campeón! ¡Qué campeón! ¡Qué regalo de Daniela! Nos reencontramos con más programa Con más música Con más talento Después de Bendita Nos queremos Bienvenidos a Ganar Muchas gracias A ver Los mejores de la Argentina Pasan por acá Ella vino, cantó, vio todo Pasó la gran final En una noche inagudable Con el jurado de Popstar Verá que lindo ¡Vale, Lau!